Y hoy tengo a un invitado, bueno, sorpresa hasta para mí, porque ¿qué creen? Me vengo enterando de que hay otro festival de metal cristiano en Puerta, se trata del Underground Festival. Tenemos aquí con nosotros al productor de dicho evento, él es Carlos Osnaya, músico y productor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos a flote esto el año pasado, 16 de septiembre fue el día que anunciamos el festival como tal, pero otras bambalinas tenemos trabajando ya bastante tiempo. Y bueno, aparte de ser el productor del evento, pues mi primer carrera soy músico profesional de tiempo completo y también hago diseño web, marketing, un poquito de eso. Y estamos haciendo este evento obviamente para poder alcanzar a la gente, darles un mensaje, pero no lo estamos haciendo como el común denominador, porque todas las cosas tienen costo. Lo que platicábamos, lo que platicábamos, entonces lejos de pedir, creo que lo justo es cobrar algo justo para que la gente pueda y pues apoyar también lo que se está haciendo. El boleto está en 800 pesos, porque la envergadura de los boletos que son, pues boletos de avión desde Europa, los costes son muy, 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 este, muy costosos. Gracias a Dios encontramos vuelos económicos con tiempo, pero sí, de alguna manera son costos elevados. Entonces, a mí me hubiera gustado hacer este evento gratuito, pero el apoyo es nulo de la gente que está involucrada o de la gente que es cristiana. Y yo y mi esposa le hemos creído a Dios y Dios ha respaldado, ¿no? Hay otras dos personas que nos están apoyando, pero prácticamente la carga completa recae sobre mi esposa y de mi servidor. Y entonces ahorita es una cuestión de estrés, trabajo, pero estamos confiando en Dios porque gracias a Dios ya las bandas están totalmente, pues ya confirmadas. Cuéntanos, porque, por ejemplo, a mí me gustaría mucho que el público entendiera, actualmente hay una guerra sucísima en cuanto a festivales y de metal, que, bueno, yo siempre he dicho hay espacio para todos, ¿no? Hay lugar para todos, no hay necesidad de estarse metiendo el pie y todo. Pero, vaya, es complicado, tanto convocar a las bandas, que te confirmen, que a la mera no te cancelen, la organización, el boleto, bueno, todas, todas, todas las cosas que se esconden detrás de un festival. A mí me gustaría saber en qué grado esto es más complicado o más sencillo cuando estamos hablando de bandas cristianas. Es difícil porque en el ámbito cristiano, desgraciadamente se han acostumbrado a recibir todo de gratis. Y me refiero a en cuestión de festivales de rock o de metal o como lo quiéramos llamar. Y creo que la gente no ha entendido que también se necesita sembrar. Es como yo, por ejemplo, yo toqué puertas con amigos, con personas, para apoyar lo de los vuelos, de los cuales oramos a Dios. Dijimos, ok, Señor, pues tú pon a las personas que nos van a apoyar. Y de todas las personas que Dios me habló, que tenía que decirles, ninguna respondió. Entonces, nosotros seguimos hacia adelante con nuestros recursos y de alguna manera nadie, nadie ha venido a decirnos, oye, yo te pago esto, yo te pago otro. Personas que han llegado, te apoyo con algo de la propaganda, te apoyo con esta parte de esto, mínimas personas, amigos muy cercanos que nos han apoyado. Pero no es así una gran gente, porque de alguna manera lo que acabas de comentar, hay una guerra de ver quién es el mejor o quién es el productor más grande de los eventos. Yo tengo una experiencia de más de 25 años, vengo de hacer eventos con personas en el pasado. Pero bueno, eso ya quedó atrás, quedó un acarpetazo y nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó a llamar. Y que es esto y es nuestro primer festival. Me gustaría saber en este sentido si las exigencias de las bandas serían iguales o, obviamente, por como se trata de un evento en el que más que ir a ofrecer un espectáculo, se va a compartir un mensaje, ¿no? ¿Son menos exigentes en este sentido? Bueno, mira, hablando de las bandas que nosotros estamos trayendo, son bandas que, en su caso de autonomia, voy a hablar de la banda que es... Ellos ya vinieron dos veces, obviamente esas dos veces vinieron y ellos sembraron aquí, o sea, se pagaron sus vuelos. Esta vez cuando yo hablé con uno de ellos, con Mica, que es el líder, me dijo, Carlos, no podemos hacer lo mismo, pero sí queremos ir. Entonces yo le dije, si quieres ir, sí, ok, entonces vamos a honrar lo que tú ya hiciste. Recuerda lo que dice la Biblia, que cuando siembras también hay tiempo de cosecha. Y en el caso de ellos, se les pagaron sus vuelos y ellos son personas que los tuve yo en mi casa las dos veces que vinieron. Los tuve por un mes en mi casa, en mi casa ahí los atendió mi esposa. Ellos son gente muy sencilla, no son exigentes, son gente que se acopla, vienen a servir. Y en el caso de Sacrificio, es igual, hay unas historias muy padres, que bueno, ahorita si hay oportunidad te puedo platicar. Inmortal Souls igual, esa se quedó la vez que vino Deuteronomio, el guitarrista de Inmortal Souls, vino en vez de Paju. Porque de que él no pudo venir, pero Paju les hizo el paro a Deuteronomio. Entonces se quedaron ellos en mi casa, hay una relación que yo tengo con esa. Ellos ya vinieron, creo que hace un par de años también. Pero cuando yo le dije a esa que si estaban dispuestos a venir, me dijo, claro que sí, Carlos, contigo a ojos cerrados. Y prácticamente son gente que me conocen, ¿no? Me conocen, el que me conoce mejor es esa, pero también ya aquí todos ellos tienen una relación de amigos al igual que Sacrificio. Sí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que este cartel, en el caso del Underground Festival, trae mucho metal extremo. Eso me emociona, me gusta, porque generalmente quienes no abrazan esta parte de por sí del cristianismo, de la fe, de las creencias, pues mucho menos del metal, ¿no? Porque se tiene la creencia, el metalero común de que el metal tiene que ser satánico, ¿no? Entonces, a mí me entusiasma mucho la idea de que estas bandas, este festival específicamente se compone de mucho metal extremo, que puede llamar la atención del metalero promedio, ¿no? ¿Es la intención? La intención es convocar bandas con un estatus o con una jerarquía, me refiero, en sus géneros. Si te das cuenta, las bandas que estoy de alguna manera poniendo en el festival son puras bandas de los años noventas, con excepción de Secunda Morte. Todas esas bandas comenzaron en los años noventas, principios de los noventas, noventa y uno, noventa y dos, noventa y ocho, etc. Y es una generación que mucha gente de la vieja escuela los quiere escuchar. Bandas más viejas como Trans Metal, que son bandas bien reconocidas, Next, son amigos míos, y pues obviamente también los invité, obviamente ellos son gente pues ya de mucho renombre, ¿no? Entonces, yo nunca me he cerrado, ¿por qué? Porque creo que, ¿cómo van a oír de ellos del Evangelio si nosotros no mismo les predicamos, si no mismo nos ven? Si yo nada más los utilizo para decir, oye, ¿puedes poner este póster y no los invito? Es como diciendo, este, jálame gente a base de mi invitación, pero no te invito. Entonces, nosotros estamos de alguna manera invitando a estas bandas y les estamos dando lo que ellos piden en su fin, porque es lo justo, y es darles testimonio de que como cristianos no estamos cerrados a poder, de alguna manera, ser parte de la misma escena, porque somos parte. Yo no nací en cuna cristiana, yo me convertí. Entonces, conozco a estas bandas de antes, ellos me conocen desde antes de que yo fuera cristiano. Yo me convertí en 1998 y de ahí para acá no he parado de ser bien. Sí, es lo que te iba a comentar, que me llama también la atención esto, que están incluidas bandas como Transmetal y Next en este cartel, bandas mexicanas, bandas poderosísimas, realmente que hacen metal con mucha calidad, pero que no necesariamente son de la comunidad cristiana. No, no son de la comunidad cristiana, pero creo que ellos van a entender a nosotros invitarlos. En la mayoría, pues las bandas todos somos propositivas, bandas con un mensaje, obviamente todos, pero no somos bandas religiosas. O sea, un religioso te va a segregar. Un religioso te va a decir, no, no, es que si no piensas igual que yo, yo no te voy a dejar tocar en mi festival y aquí mis hecharrones truenas. Sí, porque me vas a venir aquí a botar la gallera. Ajá, me vas a botar la gallera y yo quiero tener el trono. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es algo que realmente Dios nos habló y siempre he pensado de esa forma, como lo dice la Escritura. Y cómo oirán si nadie les predica. Y yo no soy un religioso, la verdad es que a mí me molesta la religiosidad. Amo a Dios, sobre todas las cosas, pero siento que Dios nos llamó a la generación subterránea y no está en una comodidad underground pensando que todo va a llegar ahí, ¿no? Aunque tú estés ahí parado en el chopo, haciendo... Si tú de alguna manera segregas a la gente con acciones, la gente se da cuenta. Entonces, creo que lo que Dios nos está dando es algo distinto y no entretenernos nada más entre nosotros, los cristianos, ¿no? Y sabes, hasta eso hay ciertas canciones de trans metal que me llaman la atención porque hablan de Dios. De hecho, su familia de ellos, ahorita que comentas eso, sus papás de ellos, yo que los conozco bastante bien, sus papás de ellos son cristianos. Tienen un poco el concepto de eso, pero, de hecho, Juan Partida y Lorenzo son amigos de muchos años, igual también su otro hermano, Javier. Ellos nos conocieron hace muchos años, ¿no? Y llevo una relación con ellos bien específica. De hecho, Juan tomó clases conmigo de guitarra un tiempo y cuando yo platicaba con él en las clases, le pude compartir y él está abierto, están abiertos. Entonces, esto, más que nada, el hecho de que ellos hayan aceptado venir a tocar, eso indica de que están volteando a ver lo que uno está haciendo y te puedo enseñar con testimonios aquí lo que dicen, eres un súper profesional en lo que haces, porque eso es lo que debemos de hacer, ser de testimonio para ellos. Claro, debemos, mira, ante todo, aquí me encantaría que habláramos un poco de esta cuestión de que inmediatamente, ¿no?, plantea uno de estos temas de cristianismo al público e inmediatamente es, ¡ay! Ya me quieres adoctrinar, ya me quieres lavar el cerebro, ya me quieres venir a tirar tu religiosidad, cuando... A mí me interesa muchísimo que en este podcast quede claro, aquí no somos ni religiosos, ni sectarios, a todo mundo lo abrazamos, lo recibimos y lo convocamos de la manera más amistosa y cariñosa posible, pero sí tenemos que dar el mensaje, porque si no difundimos la palabra como cristianos, que no... No voy a decir que nos damos ínfulas de ser santos, porque no lo somos, solamente Jesucristo lo fue impoluto en su actuar y, bueno, los apóstoles que siguieron su ejemplo lo más próximo a él, pero de ahí en fuera es precisamente este regalo el que él nos vino a dar, porque siempre la regamos y la regamos y la regamos y siempre hay cosas de las cuales arrepentirse, pero corregir. Correcto, nadie es perfecto, ¿no? O sea, la Biblia es muy clara cuando dice que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos tenemos cola que nos pise. Y yo, viniendo de un trasfondo totalmente secular, te puedo decir, yo conocí a Cristo en el año del 98, mi esposa fue despuesito, pero Dios hizo un cambio total en nuestras vidas, ¿no? Pasamos muchas cosas, fuimos lastimados donde estuvimos en el pasado, pero nosotros dejamos eso, ¿no? Realmente lo dejamos atrás y seguimos hacia adelante creyéndole a Dios que Dios es un Dios de poder y yo creo que como Pablo y Silas se separaron, Dios no dejó de usar a Silas ni dejó de usar a Pablo y nosotros, pues Dios fue claro con nosotros, ¿no? Nosotros a comenzar otra vez sin cometer los errores que vimos o que nos tocó vivir en el pasado donde estuvimos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que salió lastimada, gente donde hay gran subterránea. Me refiero a que lo que acabas de decir, por eso lo comento, no por otra cosa, que la gente necesita ver en nosotros que realmente Cristo está en nuestras vidas. Porque si yo le presento a Cristo a una persona y le demuestro mi narcisismo, mi religiosidad o lo que yo, aquí mis chicharrones, esa persona tarde que temprano va a tener una fuga y se va a ir al mundo. He visto tantas personas... Va a ser peor su caída, ¿no? Correcto. Eso es lo que a mí me asusta muchísimo. Y yo he visto personas que se convirtieron totalmente, estoy hablando del pasado donde yo veo, totalmente entregados a Jesús, sirviendo a un Jesús, inclusive están viendo lo que estoy haciendo, se meten a las historias a ver, pero están ahí. ¿Por qué? Porque fueron golpeados, fueron lastimados y es gente que ya no quiere saber nada. Pero esta es una nueva oportunidad y les digo a todos los que nos están escuchando, es una nueva oportunidad para ti, este festival, para que sepas que Dios no ve al hombre. O sea, no pongas ni siquiera tu corazón en mí, sino en Jesús. Porque Él es el único que va a abrir la puerta para que tú puedas conocer algo brutal, algo que puede cambiar tu vida y algo que puede transformarte. Porque a mí Dios lo hizo, yo era un blasfemo. Yo era un blasfemo. Cuéntanos un poquito de tu historia. Yo vengo de un... O sea, mira, imagínate, llegué a abrirle a bandas como a Morphys, con mi banda pagana. Ay, tanto que me gustó. La primera vez que vino, mi banda secular se llamaba Amber Dawn y precisamente compartí hace poco el flyer porque lo compartió un medio, es un amigo mío que es de masacrando, masacrando tu cabeza, no recuerdo cómo se llama, tus oídos, masacrando tus oídos. La compartió, la bajé y la compartí en mi medio porque me recordó, ¿no? Cuando le abrimos a Morphys. Y en aquel entonces yo me acuerdo que me metía de todo, me metía, pues, coca. O sea, yo fui muy extremo en aquel entonces y inclusive tengo ese video, pero cuando yo vi ese recuerdo, Dios me recordó mi pasado. ¿Por qué? Porque yo vengo de ese fondo. O sea, yo no vengo del... Ay, pues ya naciste en cuna cristianita. Conozco el dark side. Conozco el otro lado. Mucha gente de la escena, como crecí con Xenotaph, crecí con bandas como Anarchus, todos, inclusive nos lo encontramos apenas al thrasher. Son amigos míos con él y se giras con la banda, con la banda secular que tenía. Y, pues, bueno, vengo de ahí, ¿no? Realmente Dios hizo un cambio, un milagro en 1998 y mi vida dio un giro de 380 grados. Cuéntale a la banda cómo se dio ese cambio porque como de repente nos cuesta mucho trabajo pensar en ay, pero si yo estoy de este lado, ¿qué es lo que me va a motivar a irme del otro que aborrezco y que no? Y porque volvemos al punto. Hay tantos malos entendidos con respecto a lo que es el cristianismo que no es lo que la gente cree, no es religiosidad, no son rituales, no son rosarios, no son este pedido de naciones. Nada que ver. Es una identidad. Antes yo lo llamaba estilo de vida, pero es una identidad con Cristo. Dices, yo quiero seguir ese ejemplo. Es lo que todo mundo pedimos. Paz. Que no haya violencia, que no haya cosas malas en este mundo. Si todos siguiéramos el ejemplo de Cristo, créanme que las cosas cambiarían radicalmente en el mundo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que las personas necesitan ver nuestras vidas para que ellos puedan saber que el cristianismo no segrega, sino que al contrario, te incita a que seas parte. Cuando yo llegué a Cristo, precisamente tú también dices, ¿cómo te convertiste? ¿Cómo fue? Recuerdo aquel año que yo andaba ahí en el Chopo, había un evento precisamente y tenían un evento en la arena misma, ¿no? Pues, Mateos. Y ese día, a la persona que estaba organizando le dijo, oye, no hay chance de que nos des chance de tocar con mi banda, ¿no? Y este, no, pues dice, pues a ver, márcame a ver esta, háblame a ver qué rollo, ¿no? Y precisamente, era un evento como el que yo estoy haciendo, pero con bandas, pues no tan conocidas, cristianas en aquel entonces, creo que estaba Santuario, creo que tocó, es una banda vejita, y nosotros nos dieron la chance de tocar, y ahí recibí yo la primera Biblia. ¿Sabes qué es lo que hice? Agarré mi Biblia, que me regalaron, y llegué a mi casa, y la aventé y dije, qué onda va a estar escuchando eso, ¡pum! Aventé la Biblia ahí, y estuve un año ahí, tirada esa Biblia que me habían regalado ahí. Ahí fue la primera vez que recibí una Biblia. No te resististe totalmente. No, 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 espérame, es que te voy a platicar un poco del testimonio. Previamente, ya Dios había hablado con bandas como Lament, como Santuario, porque yo vivía en una colonia muy pesada en aquel entonces, que es Azcapotzalco, ahí en la Reynosa, es un lugar muy, muy pesado, y ahí existieron bandas como Lament, que ellos ya me conocían tocando, y estaba Santuario, y ellos empezaron a poner esa semilla antes de que yo llegara a ese evento que te estoy platicando. Pero en ese evento me regalan esa Biblia, o sea, Dios ya me estaba llamando desde tiempo atrás, y entonces, yo sabía que había algo bueno y algo malo, pero yo me decidí siempre por el lado oscuro. Cuando me den la Biblia, pasa un año, y de repente yo empiezo a sentir a querer en mi mismo espíritu tener ese cambio. Me corté la mata, yo la traía hasta acá de larga, me corté la mata porque quería ese cambio, pero no era por el pelo, sino era un cambio espiritual, y entonces comencé a agarrar esa Biblia, y comencé a leer, y me la aventé toda. Exacto. Entonces, obviamente previo se me invitó a un retiro y ahí fue donde yo me convertí, pero comencé a comerme la Biblia, y entonces dije, ya no quiero tocar, ya no quiero hacer nada de la música, porque era también una de las ataduras que tenía, y yo le dije, ¿sabes qué señor? Ya no quiero tocar la guitarra, me dice señor, tranquilo. Exacto, no tienes que dejar tu esencia. Te voy a dejar igual, pero tú con lo que tienes, pasa ahí, a darle, a sacar a toda esa gente que está ahí. Y bueno, la historia es grande, mucha gente sabe, no sé si se lo pueda comentar, no sé si quieras preguntarme algo más, dejo la banda, estaba en un brutal fest, eso fue otro de los testimonios, y comencé con otra banda propositiva que es Exocia, y pues comencé a componer música, arreglar, pum, 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 pero recuerdo que en un brutal fest que hacía el Trasher, yo le dije a Dios, ya es el último concierto pagano en el que yo voy a tocar, ¿no? Sí, sí. O sea, me refiero a pagano porque ya Dios comienza a hablarte para que dejes tu vida a lo mejor como la llevas, me refiero al paganismo como estamos acostumbrados a verlo, que es banal. Sí, porque aparte ni siquiera nos meten, bueno, los que se dicen ser muchas veces satánicos, ni siquiera se involucran de tal manera, por eso no se dan cuenta el peligro ni el daño ni lo que de verdad representa, un ejemplo, los de Mayhem, o sea, la historia, así como la pintan en la película, en el libro, créanme, Barb Vickerness podrá decir que es ficción, sí, sí es ficción, ¿saben por qué? Porque es peor, peor lo que vivieron y lo que hicieron a lo que se plasma en esa película y en ese libro, entonces, aguas, porque de verdad yo no puedo entender qué hay que aplaudir de eso, qué hay que glorificar de alguien que se mataron, que se apuñalaron, que eso es algo que existe y por ejemplo yo conozco uno de mis amigos de ahí, de la UAM, es este, un chavo que era el que les llevaba todo el material de bandas black y es uno de los amigos, amigos míos por el respeto ahora, pero es uno de los blacks, él no se viste así black, pero él les lleva todo el material de los discos son de grabar el choco desde 1992 que yo lo conozco, él es un arquitecto pero es bien black y él sí, para que veas, y cuando él se enteró que yo me había convertido, no le gustó tanto porque era uno de los con los que yo me juntaba, sí, entonces yo comencé de ese lado, entonces Dios me llama y comienzo a trabajar con se forma exousia, obviamente estoy hablando de los miembros originales, los quienes grabamos, los quienes de aquel video que todavía así es, yo cuando lo ignoré porque dije bueno, muchos no lo saben pero esa canción musicalmente la música, estoy hablando de la música, Dios me dio esa música a mí, todo el disco la letra si la escribió la otra persona pero Dios me dio a mí la música y así te puedo hablar también de canciones de Débora que mi esposa fue la bajista que está aquí atrás, solo son nombres, al final Dios te utiliza en cierta etapa de tu vida para hacer algo, cuando Dios te mueve de un lugar es porque Dios te va a dar algo más grande, entonces comencé a servir a Dios, desde que Dios me llama empiezo a componer, ya lo componía para el mundo, siempre Dios me ha dado ese talento en la música de hacer música y bueno, ahora pues surge de un worth, latino y pues ahora pues presentar lo nuevo es una nueva etapa y creo que Dios siempre es un Dios de 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 etapas pero también Dios permite que vivas cosas para que tú crezcas, porque yo no me veía donde estaba antes a la edad que yo tengo, ya tengo yo 50 años, ya no me veía estar haciendo lo que yo ya hacía antes, no te lo platicabas, es que en el show todo eso lo hice, yo me iba y tenía dos, tres gente ahí en el show para predicarles, lo hice, estaba mi esposa ahí, mucha de la gente que conoció del evangelio que conoce ahora fue porque nosotros estuvimos ahí, ahí en una célula que teníamos, entonces la gente sabe, ya sabe, ahora es más fácil llegarles, pero en aquellos entonces nos se metaban hasta cervezas, nos amenazaban de muerte y creo que es tiempo de que la gente, la banda subterránea conozca que Dios no nos denigra, sino que nos ve tal como somos y tú, si tú eres un punko, eres un darko, eres un gótico, Dios no mira cómo te vistas, Dios lo que está viendo es tu corazón y por eso es este festival, es para que conozcas que no somos religiosos, sino que podemos convivir contigo y que somos de la misma tribu, solamente que conocemos a ese Dios que ha transformado nuestras vidas y es por el cual hacemos todo esto. Claro, y que también como se suele pensar, que sí, es un Dios de amor, pero no es ningún alcahuete, ni ningún, no, no, ah, si es lo que quieras y no pasa nada, yo aquí te recibo, a ver, por favor, o sea, es tantito sentido común, en qué parte alguien te permite que le pisotees, que lo agarres de su payaso y después te va a dar todo, no, eso no pasa, es lo mismo con nuestro padre, lo mismo, porque él nos creó. Así es, y es que es como lo dice, lo que tú siempre haces es lo que cosechas, desgraciadamente, yo me podría haber regresado al mundo y lo pensé, cuando fui lastimado en el área en la que yo estaba, antes, en el grupo donde yo estaba, pude haber decidido y estuve así, pero había algo más fuerte como lo acabas de decir y yo dije, no, yo no voy a regresar a eso, porque realmente Dios me cambió y Dios hizo un milagro conmigo, entonces comencé a agradecerle a Dios y dije, señor, si tú permites lo que viví es porque a lo mejor vine a un malo tal después, de años lo entendí, lo entendí. Entonces, aquí él le pasó una historia similar a Hed de Korn, que él, cuando fue transformado por Cristo y todo, empezó a acudir a una congregación y luego dice, es que me estafaron, me vieron la cara, yo deposito toda mi fe, pero es que al final estamos depositando la fe en personas, las personas te pueden fallar. Pues algo similar me pasó, algo similar me pasó a mí. Y al final, pues no se dejó, como tú, no se dejó en él. No, al final yo hablo lo que es, o sea, yo hablo lo que es y yo sé que a mucha gente a lo mejor lo va a ver y les va a incomodar, no me importa, yo estoy hablando de mi verdad, de lo que yo viví, porque pues obviamente mucha gente se jacta de que yo, que hice, y yo digo, bueno, pues prácticamente eso que yo hice ahí en ese lugar, pues prácticamente yo pagué esas cosas, ¿no? Y tengo mis facturas, pero le digo yo al señor, señor, yo te las entregué a ti, encárgate tú de eso, yo voy a seguir hacia adelante. Claro, porque al final son cosas materiales y cosas de las que sí es difícil, sobre todo cuando son un medio de vida, claro que es difícil dejarlas ir, desprenderse, pero al final de cuentas, Dios te da más. Mira, acabas de decir algo bien, bien cierto, alguien me dio esa palabra de que Dios me iba a restituir tres veces más de lo que yo había dejado ahí y así es, y ahorita por ejemplo está por venirme un backline nuevo, nuevecito, para poder tenerlo en el festival, en el cuarto gabinete Segnater, ya tengo aquí en casa tengo otros tres y equipo que, de veras, o sea, sin tanto esfuerzo Dios probió todas las cosas. Claro, vas encontrando las formas. Es lo mismo con los vuelos, la gente no puede concebir ¿cómo pagaste tú solo esto? No es que yo esté solo, es que Dios está de nuestro lado y cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a Dios y no estás estafando a la gente, no les estás pidiendo para hacer algo que nada más es una ferradez, porque podemos predicar el Evangelio sin necesidad de hacer un festival. Entonces, yo por ejemplo, ahora que he estado yendo al Choco a repartir la propaganda, me he encontrado amigos de muchos años, yo tenía rato que no iba, ¿por qué? Porque ya tengo familia, tengo a mis hijos, es una etapa distinta, mi trabajo me está absorbiendo y tu primer ministerio es la familia, aunque seas metalero, aunque seas metalero, punk, dan, cótico, tu primer ministerio es tu familia. Si tú estás bien con tu esposo o con tu esposa, todo lo demás se va a ajustar, pero si tú le dices lo contrario a los chicos que están a lo mejor conociendo, no, es que tienes que dejar todo para venirme a servir. No, 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 la misma Biblia pide que se cuide y se honre y se respete a la familia, a los hijos, a los padres. desgraciadamente vivimos en un tiempo donde la iglesia y me dijo la iglesia porque la iglesia underground está haciendo las cosas de otra forma, entonces, esto es para que la gente sepa que nosotros no los estamos haciendo a un lado y no les vamos a poner una pistola para ver, oye, ¿quieres? No, como lo acabas de decir, esto es para si tú quieres, si tú quieres un cambio. unificar la escena porque al final yo puedo contorner cuando voy a tocar, yo por ejemplo, a mí me patrocinan marcas de instrumentos, cuando voy a tocar a Los Ángeles, me topo gente de toda índole, estoy en fiestas con músicos de toda índole, bien famosos, no famosos, medios, y por ejemplo, yo ahí estoy con todo, yo podría ver, ah, no, pues aquí estoy, nadie me ve, ¿no? Pero es personal y yo me cuido. Nadie te ve, yo sí no sé. Exacto. Ahí sí es. Nadie te ve. Y eso es algo que mi esposa lo dice también, dice, no, es que tu esposo se fue, yo sé quién es mi esposo. Entonces, al final, yo sé quién es mi esposa, tu esposo sabe quién eres tú, está aquí tras bambalinas apoyando. Entonces, son esas cosas que de alguna manera yo le digo a la banda, o sea, no piensen que tener a Cristo en su vida va a implicar que vas a dejar de escucharme. Yo todo el tiempo estoy escuchando metal, pero ahora ya cuido qué tipo de metal. Por ejemplo, si yo voy a estar escuchando la banda que está blasfemando y me está maldiciendo, pues ni siquiera la voy a escuchar. Pero hay muchas letras. tan feas. Hay muchas letras. No, ni de veras. Ay, no. Mira, también muchos metaleros dicen, es que las letras no importan, lo que importa es el power de la música. Oye, yo digo, qué pensamiento tan... No quiero decir cosas, pero... Ahí te va, en eso que acabas de decir, la música, y tú que estás escuchando, la música es... es un vínculo, es una... es un vínculo para llegar a algo. Es como el cuchillo, el cuchillo puede servir para preparar los alimentos. Claro. Y, pues, ese cuchillo lo ocupas de una manera correcta. Pero también ese cuchillo puedes llevarlo en el dark side y puedes matar a una persona con ese cuchillo. O sea, el de margen. Entonces, exacto, la música es igual. La música es espiritual. Si tú la dedicas a Dios, obviamente va a traer ese enfoque. Entonces, la gente luego no puede saberlo, pero ahorita tú que me estás escuchando, que estás del otro lado, aprende a escuchar lo que te edifican. Ve, escucha las letras. Luego estás cantando cosas que te están maldiciendo. Sí, sí. Y ni siquiera te estás dando cuenta, ¿no? ¿Sabes que yo tuve un tema? Cada que pueda lo voy a volver a sacar, lo siento, para lo que igual ya creen que soy disco rayado, pero tuve un tema con Cannibal Corpse en el que yo exponía este tema de cómo puede hablar de abusos infantiles a ese grado tan malvado. No, es que ya casi, casi ya, a veces me querían linchar de que yo, que ni metalera soy, que bueno, ni me conocen ni ya me están juzgando, que tiene, que es arte, la famosa palabra es arte, a ver. O sea, es que... Es que es algo espiritual. Es algo espiritual. Se me hace un denigre hacia la mujer, un denigre hacia la persona de la mujer, porque ni siquiera es música. O sea, desgraciadamente es un beat, yo que produzco música. Repetitivo. Es un sampler, es un sampler, nada más de tu. Y look, hablando, si es un sampler, es un look, pero hablando pestes de una mujer, refiriéndose a sus partes, etc. Ya hablan de niños, ya hablan de orgías en primarias. Exacto. O sea, ¿qué es eso? Inclusive, y eso es algo que la Biblia dice, que se multiplicaría la maldad, y se ha multiplicado la maldad. Entonces, por eso es importante que a una de estas nuevas generaciones conozcan que hay un Dios y que es chido con nosotros, que es brutal con nosotros, que no necesitamos de todo ese mugrero, y perdónenme, a lo mejor lo van a hacer, pero realmente yo veo esa música, respeto a quien le guste, pero yo, Carlos, yo a mis hijos, mi hijo, le estaba entrando este rollo, yo siempre respetado, pero siempre digo, apágame eso, porque está haciendo, y ya así está bien, papá. Pero no nos damos cuenta de lo potente que es, que puede llevar a los niños, inclusive lo que acabas de comentar de los niños de la primaria. O sea, niños ya bailando eso, o sea, es tan denigrante ver niñas, es triste. Y que la misma Biblia lo dice también, que lo más preciado para Dios y para Cristo eran los niños, y que hay de aquel que le tocara un pelo, porque más le valía colgarse una piedra y aventarse al mar, pero no se está refiriendo tampoco a que nosotros vayamos y hagamos la justicia por nuestra propia mano, como acaba de ocurrir con el caso de Camila, que es súper triste. Oigan, pero ir a linchar a la señora, o sea, también, eso no, la justicia por propia mano, es hacer lo mismo que los delincuentes hicieron, que harían lo mismo, en esa misma perversión, en esa misma, en ese mismo satanismo, es que eso es el satanismo a lo que iba con Mayhem. Ellos podrían decir que no hacían minisas negras, que aparte ni les creo, que no hacían rituales, a ver, el simple hecho de ver snuff todos los días, la violencia que hubo, eso es satanismo, eso es el satanismo, no olvides de eso. Es un espíritu que se mueve y mucha gente, chavitos, yo he visto chavitos que podría yo ser su papá, que ya tienen la pose, a mí me tocó vivir esa época de Mayhem, de Bursum, o sea, me tocó vivir ese auge, ahora veo a mis amigos los que éramos bien truco-truco en aquel entonces, y los veo, igual, no han crecido, siguen pensando que son niños, y me ven, y los veo más viejos que yo, y dice la Biblia que a nosotros Dios nos hermosea el rostro cuando nos acercamos a Él, y es algo que yo lo he visto, gente que los veo que son ya cincuentones súper demacrados. De repente también se glorifica últimamente, sobre todo, que si la Biblia es satánica, y que si, hasta hay un influencer que no voy a mencionar el nombre porque no es personal, no es nada personal contra él, pero la lee, y le está leyendo en su programa de radio, que esto, y que lo atrivean, como no tiene nada de mal, es que lo único que está haciendo hacen estas personas que le aplauden a la Biblia de Antón Lavey, o bueno, la de Alistair Crowley, esa sí te dice que hay sacrificios, o sí o sí, no sé por qué de veras no lo han notado. Eso es algo que en la misma Biblia te dice todo sacrificio genera un poder. Lo único que está pasando aquí, que quiero que quede muy claro, es que están reafirmando y confirmando palabra por palabra lo que dice la Biblia, entonces sería mucho más fácil si agarramos la Biblia, la estudiamos por nosotros mismos, y nos vamos a dar cuenta que todo te lo dice allí, o sea, alguien no te va a decir ve a misa cada domingo, eso fue en el Antiguo Testamento, estamos ahorita en tiempos del Nuevo Testamento, en el que ya no es necesario ese tipo de rituales y de misas y de congregaciones, uno mismo estudiando las Escrituras, escudriñándolas y siguiendo el ejemplo de Cristo es como puede sacar lo mejor de uno mismo en cuanto a acercarse al cristianismo, y ahí se van a dar cuenta que todo te lo dice ahí, todo, 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 todo. Oye, ahorita hablando de lo que tú dices, la Biblia es clara cuando dice que él está a la puerta y llama, si alguno oye su voz y abre la puerta, dice yo entraré a él, cenaré con él, y él conmigo, eso lo dice en Apocalipsis 3.16, te está incitando a que tú tengas comunión con Dios, es importante congregarse, sí, pero tienes que saber que debes de congregarte donde haya sana doctrina, donde vas a saber que Dios te va a hablar y que no van a usar tu persona para beneficios propios, por eso acabas de comentar algo, el leer, dice la Biblia que al pueblo le faltó, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento y el escudinear la palabra es que tú conoces lo que Dios habla y eso es bien importante porque luego la gente dice, no, es que el pastor, no, que el sacerdote, no, que esto, tú agarra tu Biblia y tú aprende porque lo que acabo de decir es, perece el pueblo, ¿por qué? por falta de conocimiento, la leemos, no nos enteramos y entonces nos vamos con lo que otra persona dice es ser experto en esos temas y te confunde y te hace unas bolas y terminas apostatando, ¿no? y también hay una dice que también maldito aquel que confía en el hombre entonces no puede poner sus ojos en el hombre ni en mí ni en otra persona solamente confía en sabiduría de hombres ¿por qué? porque Dios es el único al que le debemos de tener respeto y Él es el único que nos va a ayudar en nuestras necesidades dando el discernimiento conforme tú lo busques correcto porque si no hay ese interés exacto y cuando hay esa sana doctrina puedes de alguna manera someterte por voluntad propia a alguien sea un pastor sea un líder lo que sea donde el chavo vaya a congregarse o quien vaya no es malo es necesario congregarse yo por ejemplo cada domingo pues tengo mi forma de aprender y también recibo de otros pero al final es individual la relación personal con Dios es personal o sea no porque hiciste no porque yo hice este evento o sea no porque yo estoy haciendo este evento quiere decir que ya me gané el cielo o porque cada cada año voy a hacer un festival ya me gané el cielo imagínate que yo hiciera esto no fuera tan fácil hiciera un evento y predica la palabra pero detrás de esto hay personas que me he llevado entre las patas y les prediqué y ya se fueron al infierno entonces realmente tenemos de ser conscientes de que ninguno de nosotros podemos poner nuestro corazón en las personas es que fíjate esa parte yo la digo también mucho acá en redes y en mis podcasts que para mí el tema de la congregación es por decir tú y yo ahorita nos estamos congregando y aquí en medio está Cristo y nosotros a nuestra vez con este podcast vamos a alcanzar a muchas más personas que van a formar parte de la congregación y así y esa es la idea del festival la idea del festival es congregarnos quien va a convocar obviamente tengo bandas reconocidas son los que van a ayudar y como se lo he dicho a mi esposa aún así si no vendemos boletos o lo que sea nosotros tenemos nuestra mentira que ese lugar se va a llenar se va a llenar de una u otra forma porque la gente luego malinterpreta que lo estamos haciendo por dinero y la verdad si yo te dijera que no lo estamos haciendo ni siquiera por eso todo tiene un coste la renta de la arena tiene un coste es que además es obvio es lógico tenemos trabajos también comemos también pagamos renta pagamos gasolina escuelas colegiaturas de algún lugar tendremos que sacar ese ingreso y si ese ingreso lo dedicamos a Dios Él nos va a dar más es una confirmación que Abel me dijo Abel me dijo lo mismo Abel de Lame me dijo brother o sea ya estuvo suave que toda la gente que piensa que sea en cristianismo debe ser gratuito todo tiene un costo o sea tienes que irte a vivir a la calle o vivir o vete al ministerio y ahí me vas a servir y ahí o sea como es posible si la persona no está bien personalmente y no tiene una familia como me va a ir a servir a mí o a alguien o a ti qué ejemplo le vas a dar a la gente nada más exacto aquí la diferencia y que aprovecho que esto que estamos conversando para que también me gustaría dejarlo claro es diferente a que si ya por ejemplo yo ahorita les digo ay no y cuando acabe este video ahí les dejo mi número de cuenta para que pues lo que gusten ¿no? el video se monetiza YouTube hace esa parte ¿no? o sea es digamos indirecto pero yo estoy haciendo un trabajo estoy haciendo mi trabajo de periodista ¿no? y es lo justo es diferente también a que si yo igual les diría les voy a poner aquí un link en la caja de comentarios donde les voy a vender un curso de cómo estudiar la Biblia que les va a costar 500 pesos eso eso sí es lucrar con la palabra y eso es lo que no en lo que no tendríamos que caer de nada nos sirvería de nada nos sirvería mira yo busqué esa vía de hacer el evento gratuito pero al ver que la gente no me apoyaba o sea a los pocos que les dije eran ciertas personas la primera etapa fue una no si no de cuenta conmigo llegó la etapa solamente respondió dos personas que iban a hacer un evento en Tabasco y ellos me dijeron Carlos no vamos a poder hacer el evento por las elecciones pero nosotros lo que dijimos ahí está no podemos con todo pero te damos una parte y yo les dije inmediatamente cuando ellos hicieron el depósito para apoyar y no fueron una cantidad así que digamos muy grande pero cada cosa o cada se me asuma el brother no necesitaba ni siquiera que enviarme el documento le digo ahí está porque yo soy transparente así otras chicas de allá de Hidalgo que también fueron parte de lo que te platiqué si llegaron igual así como tú llegaron llegaron al lugar donde nosotros compartimos y quisieron apoyar con algo de propaganda dos veces una de las chicas ahí está inmediatamente ahí está el pago de lo que hiciste en la propaganda Charlie no necesitaba vas a enviármelo ¿por qué? porque yo vi otra cosa lo que acabas de decir ¿de qué me sirve hacer un evento gratis? me voy a llevar entre las patas la economía de una familia la economía de otro individuo la economía de otra persona sin su corazón si ya es algo que te pesa entonces no es de Dios si es algo que es pesado entonces no es de Dios porque Dios es un Dios de bendición Dios es un Dios de prosperidad exacto y cuando Dios provee no necesitas llevarte entre las patas a toda una congregación ¿por qué? porque Dios va a poner en el corazón de la gente venir y yo ahorita me doy cuenta que mucha gente está viendo sin embargo están diciendo a ver quiero ver que caigas ¿no? pero no prácticamente no estoy por la gente yo estoy honrando a Dios con este trabajo que Dios me mandó a hacer entonces mi mentalidad es muy distinta porque yo viví todos esos presagios y los vi y Dios fue claro no cometas esos errores si claro si te va a dar una guía a la pauta entonces ese es el festival es reunirnos congregarnos no musicalmente porque se van a encontrar con un mensaje ahí y yo sé que hay mucha gente va a conocer el amor de Dios el mensaje de per se ya lo traen en las letras en las canciones exacto pero aún así vamos a dar un mensaje a las bandas que estamos ahí y dar una palabra para quien quiera abrir su corazón porque es el tiempo estamos tocando en la arena López Mateos la catedral del metal es un lugar icónico yo ahí vi a Sepultura vi a Creator vi a Demolation Hammer yo estuve toda esa época la viví en carne propia entonces ahorita es como que anuncio la arena y fíjate que pasó algo bien chistoso porque este Héctor el dueño es amigo mío yo tenía mi tienda a la vuelta tenía mi tienda de instrumentos musicales la teníamos a la vuelta y Héctor es un gran amigo y me dijo Charlie contigo a ojos cerrados contigo yo sé que aún yo le dije no te puedo pagar así pero dame chance de poderte irte a pagar y hemos estado y hemos estado haciendo el esfuerzo estarlo pagando y aún así yo sé que Dios nos está regresando a este lugar porque yo sé que va a suceder algo y empezaron a venir eventos después de lo que anuncio empezó a tener eventos ya de rock regresando pero no había porque él me lo dijo Carlos quiero hacer eventos contigo porque sé que te dedicas tú también a la música quiero hacerlo contigo porque la capacidad que tienes de marketing los diseños que haces sí a mí me han gustado mucho las animaciones que haces y todos están por ahí a ver si podemos hacer algo no, sí con mucho gusto lo que necesiten sí son truce no, gracias no, pues es esos dones y esos talentos Dios me los dio durante el camino me está cayendo el 20 de algo que de verdad es que cómo obra Dios y que a pesar de que los hermanitos de transmetal andan, andan ahí como que como que quieren venir para este camino yo los ubiqué por ellos te ubiqué por ellos porque como también van a estar aquí de invitados en el podcast subieron un reel a Instagram y yo ah, pues me puse a seguir te etiquetaron por ahí y yo así fue como de repente dije mira o sea es que Dios me llevó de la mano es lo mismo que es lo mismo que te digo con estas chicas de Hidalgo así como tú llegaron llegaron a la reunión y nos escribió una de ellas ¿verdad Rosy? nos escribió y oye sabes que Dios me ha bendecido con las pláticas que das las conferencias y este y pues no me lo pierdo dice Dios me ha edificado y que bueno ser parte pero yo siempre les he dicho no pongan su corazón en mí porque yo soy humano y siempre que comparto un mensaje les digo yo quisiera que hubiera más personas que se pararan de aquí y pudieran compartir entonces esa es una de las partes que es importante dejarla bien claro y que bueno que pues de alguna manera llegaste porque Dios nos conectó y me di cuenta que tu podcast es de alguna manera propositivo así es está muy bien muchísimo llegar a la comunidad subterránea ustedes con la parte de los festivales de la música yo con la parte de impulsar de difundir la palabra de tener invitados que nos puedan aportar más aquí a la mesa sobre el cristianismo sobre el metal sobre todo el metal porque estamos bien olvidados oigan y pues no o sea también nos merecemos que tener nuestro nicho tener nuestra nuestros influencers que vienen a a difundir la palabra a difundir el metal ¿no? y pues esa es la intención ¿sí? sí la verdad es que ese es el único objetivo y qué bueno que tengas esa visión te felicito porque se necesita gente como ustedes yo le digo a mi esposa quisiera tener a la gente que que antes teníamos pero fueron trasquilados pero no importa estamos estamos aquí firmes yo lo que tiene mi parte no igual nosotros lo que está a nuestro lado de ver aquí te lo digo o sea lo que esté a nuestro lado para poderles apoyar estamos ahí pero está muy bueno lo que están haciendo se me hace se me hace excepcional oye porque como decíamos hace rato decía hace rato y que hoy insisto no es una persona y por eso no menciono a los otros ¿saben quién es? si hay un influencer que se pone a leer la biblia satánica en su programa de radio pues porque no va a haber una influencer que se ponga a leer la biblia es lo que estamos haciendo a la diferencia es lo que yo les digo a los mismos chavos cuando salgo los domingos yo ya espero y este domingo salir allá otra vez al ruedo a compartir porque todo el festival me ha absorbido en tiempo no es un pretexto pero te platiqué que nos nos cambiamos fueron situaciones que se me levantaron cuando regresé a Estados Unidos pero al final estamos bien bien conscientes de que debemos aprovechar los medios y lo que tenemos para hacer ese canal ese canal de bendición y la verdad gracias por invitarnos y que bueno que tú lo estés haciendo aquí y que estés invitando a la gente y que tu esposo te apoye también porque es algo bien bien chido porque yo con mi esposa es igual y pues aquí estamos para lo que se necesite gracias por invitarnos un placer tenerte por aquí a ver si ya aprovechando todo lo que nos platicaste de tu esposa a ver si también la podemos tener por aquí para que nos platique su historia también que seguramente habrá cosas anécdotas interesantes entonces están cordialmente invitados muchos la conocen y este inclusive ahora que estuvimos con los trats Juan se acercó dijo oh ¿cómo estás? no sé porque él él sabe que toca a mi esposa y ahorita pues tenemos otro proyecto que se llama Dorcas ah sí íbamos íbamos a a tocar en el festival pero la verdad es que se nos complicó con todo el tiempo y las cosas es bien difícil yo invito a la gente que se está acercando que está conociendo que escuchen bandas está Divenfire hay muchísimas bandas de la escena propositiva existen propuestas de black metal muy 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 brutales está Antestor estaba Bardogger son bandas de black metal del estilo del estilo hubo black metal que también le llaman es black metal yo soy un black exacto porque el sonido es el mismo eso de un black metal exacto nada más como para decir ay son nosotros si o sea y eso es como segregar exacto es que si un black es que el black metal es del satanismo no es black metal pero con letras propositivas y hay algo en youtube respecto a eso de bandas de black metal que es lo que te dicen a ver o sea pues es que el sonido es el mismo y si nos vamos a poner a tú si tú no pues entonces ¿de qué se trata? y es que no hay que segregar es metal pero este metal es propositivo carlos un placer y bravo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!